¡Sensei David! ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos. Dijimos que vamos a mover la cadera, pa' acá, pa' allá. Así es, pero no es para los que bailan, es para los que están tanto tiempo sentados que se paran y caminan así como... Sí, que te duele por acá. Exacto, para todos ustedes eso. Por los hijares, diría mi abuelita. Más o menos. Bueno, todo tuyo y estamos muy atentos a esos ejercicios. Permiso. Muchas gracias. Muy bien. De tanto tiempo de estar sentado, nosotros, el cuerpo se hace flojito y de flojito aplasta y se aplasta y se aplasta todo. Por eso cuando nos paramos, la cintura nos duele, estamos como... Necesitamos estirarnos. Nuestro cuerpo nos está avisando que nos tenemos que mover. Y para eso vamos a empezar hoy con una sesión de ejercicios que nos van a liberar y a flexibilizar la cadera. Pero antes, como siempre, vamos a... un pequeño calentamiento porque nos va a dar un torsoncito y vamos a evitarlo. Círculos. Uno. Es importante cuando uno va a hacer ejercicio no nada más calentar la parte que va a ocupar, por ejemplo, hacia atrás, que va a ser la cadera. Tenemos que liberar de contracturas posibles desde los hombros, desde la espalda, desde los brazos mismos y hasta llegar a la cadera que hoy vamos a trabajar. Y después, si trabajáramos pies, trabajaríamos calentamiento de pies también. Uno y uno. Y hoy vamos a ir con cadera. Esa cadera que la tenemos dura. Vamos a flexibilizarla. Hacia arriba. Uno. Y el trabajar integral, todo el cuerpo, ayuda a que se estiren ligamentos y meridianos que pasan de la espalda desde el cuello hasta los pies. Círculo atrás. Uno. 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 Con la vista atrás, giramos mejor. Cuatro y cinco. Un pequeño estiramiento hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Al frente. Sin inclinarse. Y abajo. Cuatro y cinco. Subiendo y bajando. Aquí ya empezamos a trabajar la cadera con estos movimientos. Si no bajo mucho, arriba está bien. Si tengo desequilibrio, me agarro de una silla. Y listo. Vamos a empezar. Por afuera. Subo y bajo. Flexibilizando un poquito la cadera. Donde lleguemos, acuérdense. Si yo bajo mucho, tú baja hasta donde puedes. ¿Vale? Cruzado, pierna contraria. Uno. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Giramos a la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Giramos a la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y con estas pequeñas flexiones, estamos listos para empezar con nuestros ejercicios. Vamos a necesitar una silla. Si tenemos problemas de equilibrio, nos agarramos de la silla, de la mesa o de una pared. Empezamos el primero. Voy a juntar el pie de atrás, sale el pie de adelante. Juntos. Derecho. Junto. Izquierdo. Así de facilito. Un pasito. Si lo queremos hacer un poquito más fuerte, los que tenemos mejor movilidad, pongo talón y pongo punta. Junto. Pongo talón y pongo punta. Si tenemos poca movilidad, asentamos el pie nada más. Y cambiamos de lado. Vamos con el otro lado. Recuerden que tenemos dos caderas. Izquierdo. Junto. Derecho. Junto. Izquierdo. Atrás. Con poca movilidad, planto el pie. Planto el pie. Con mucha movilidad, talón. Punta. Siempre al centro. Talón. Punta. Último. Talón. Punta. O sencillito. Nada más de dar el paso, ya estamos flexibilizando la cadera. ¿Vale? Vamos a hacer de lado. Brazos. Adelante. Junto. Atrás. Vamos a estirar un poquito más. Adelante. Junto. Atrás. De ladito sería adelante. Junto. Atrás. Junto. Adelante. Junto. Atrás. Vamos de lado. Estiro. Regreso. Estiro. Regreso. Igual dos niveles. Nivel avanzado en punta. Y en punta. En punta. Y en punta. Nivel básico. Paso. Paso. Asiento. 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 Y asiento. Cruzando pie. Cruzo y estiro uno. Cruzo y estiro dos. Cruzo y estiro uno. Cruzo y estiro dos. Cortito si quieren. Si tenemos poca movilidad. Cortito. Cortito. Y ahora nos apoyamos de una silla. Y vamos a hacer de lado. Fíjense bien. Al frente. Atrás. De lado. Junto. Al frente. Atrás. De lado. Con buena movilidad. Adelante. Cacincado. Cargo peso. Adelante. Cacincado. Cargo peso. Si tengo poca movilidad. Adelante. Atrás. De lado. Adelante. Atrás. De lado. Adelante. Atrás. De lado. Y cambio de lado. Vamos con el otro pie. Adelante. Atrás. De lado. Adelante. Atrás. De lado. Mucha movilidad. Cacincado. Y cargo peso. Poca movilidad. Sencillito. Como un paso de baile. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y ahora descansamos un poquito. Nos sentamos en nuestra silla. Y ponemos el pie derecho adelante. Con el izquierdo voy a abrir. Bajo mi rodilla hacia el piso. Y regreso. Abro. Bajo mi rodilla y regreso. Y cruzo mi pie. Abro. Bajo rodilla. Cruzo mi pie. Y al centro. Va de nuevo. Bajo. Cruzo mi rodilla. Y al centro. Va el otro pie. Abro. Bajo mi rodilla hacia el centro. Lo que puedan. Cruzo mi pie. Y al centro. Aquí estoy. Destensionando. Mi cadera. Bajo. Cruzo. Y centro. Abro. Bajo. Cruzo. Y centro. Último. Bajo. Cruzo. Y centro. Aquí mismo sentadito. Aprovechamos. Estiro. Uno. Regreso. Aquí estamos flexibilizando. Un poquito más fuerte. Si no llego a la punta. Mi rodilla. Está bien. El chiste es estirar. Punta de pie hacia arriba. ¿Vale? Si me puedo estirar más. Trato de llegar a la punta. Uno y uno. Uno. Y uno. Y empezamos de pie. Si tenemos. Poco equilibrio. Subimos uno. Y bajo. Recogiendo con rodilla. Y bajo. Como charolita de mesero. Y bajo. Va el otro lado. Muy abusado. Subo. Y bajo. Rodilla. Y bajo. Rodilla. Charola. Y bajo. Rodilla. Charola. Y bajo. Y. Estático. Y si podemos girar aquí. Sería mejor. Este no va. Así vaya a pasar. Pues dijiste como mesero. Pues yo digo paso. Muchísimas. Muchísimas gracias. Sensei. Siempre es una. Una gran enseñanza. De verdad. De verdad. Te lo digo muy. Muy en serio. Poder. Descubrir hasta movimientos de nuestro cuerpo. Eso es muy importante. Me decían. Ay maestro. Descubrí un músculo que creo que no tenía. Que sí. Que no había movido. Muy bien. Sensei queridísimo. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Número. Y. Mi. Mi. Mi.